Saludos a todos, soy la pastora Elaine Enríquez y les traigo una invitación especial para este octubre 8, un día sábado, de parte de One Vision Ministry. Estamos felices y contentos de compartir con todos ustedes las alabanzas, también la palabra, una palabra que Dios nos da para nosotros compartir con todos ustedes. Estamos ubicados en el 2555 Northwest de la 102 Avenida, Doral, Florida, con el zip code 3372 para aquellos que todos usan el GPS. Si no es posible que ustedes vengan, ese día específico vamos a estar transmitiendo este servicio a través de la plataforma Facebook Live. Espero nos puedan acompañar. Si tienen preguntas, pueden llamarnos por la vía del WhatsApp al 786-867-7714. Una vez más, al 786-867-7714, nuestro anhelo y nuestra esperanza es que puedan estar aquí con nosotros en esta locación, en este estudio, para poder compartir juntos en familia. Si tienes petición de oración, no dejes de enviarla, porque en esas oportunidades donde nos reunimos en familia, oramos por todas las peticiones que nos alcanzan. Lo puedes hacer a través del teléfono que acabo de compartir o a través de las redes sociales, pero esa petición, por favor, envíala para nosotros ayudar, compartir con ustedes eso que tanto ustedes anhelan y necesitan de parte de Dios. Dios me los bendiga y espero verlos acá en los estudios, sino a través de las redes sociales por la vía de One Vision Ministry en Facebook. Búscanos, suscríbete a través de nuestro canal de YouTube. Estamos obviamente asociados todos de las diferentes ramas que tienen que ver con el ministerio. OVM Radio, OVM TV y One Vision Ministry. El pastor Eddie Enríquez y esta servidora, pastora Elaine Enríquez, los amamos en Cristo Jesús.